Con la rampa, eh Mierda No ¿Qué quieren? Para Tres profesionales lo llevan Está OP Yo ya soy profesional y no lo llevo Bueno, a ver Eso ya Pues no quiero darte pena Tick, nine, tink Nineteen Infinity Ahí me podrías haber dado un escopetazo de este Y lo sabes Como mierdas Pues El pvp no dice lo mismo Ahora estás con mando o con O con PC Con teclao Es que me taponas siempre, tío 40 de daño ¿Qué no es esto? Estoy malísimo Wtf Wtf No Te viene Vale, ya Mide, tío Porque siempre me trabo, tío Nada, eh No se me pone la rampa Sabes con que Sabes con que Sabes con que Sabes con que What? ¿Qué buena, tío? No te he escuchado Hitmarker 130 130 Digi Perdigones Buena 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 Si el lagazo Me está laggeando, eh Me está laggeando, eh Sabes que si era Tú no sabes editar Te crees mancalco Te crees mancalco Es un corte Lo hago así Hacemos ¿Cómo te he pegado? Por ejemplo Tú no lo usabas Porque tú tenías Las armas ahí Pero él Que utiliza Todo de armas En números Te he pegando